Seguimos con la segunda parte de detalles del grandioso Red Dead Redemption 2. Obviamente no será la última ya que este juego tiene tantos detalles como para hacer 100 videos. Y como al administrador de este canal le da mucha paja hacer la intro de este video, pasemos de una con esos detalles, como por ejemplo el comportamiento del fuego. Tenemos lo típico de que el fuego sigue el rastro de combustible. Aunque si lo hacemos en la nieve el fuego perderá muchísima efectividad debido a estar en contacto con el agua. Tremendo asado se nos viene papito. En lugares como la hierba el fuego es mucho más propenso a expandirse y dejar la caga, mientras que si prendemos fuego. Mientras que si prendemos fuego en la nieve este no agarrará tanta confianza, aunque aún así los árboles pueden resultar heridos. Árboles que por cierto si pasamos por al lado de ellos la nieve que está encima se les irá cayendo, no tenía nada que ver pero es un detalle al fin y al cabo. Además los cuerpos se calcinan con el fuego lentamente, pudiendo ver todo el proceso hasta que quedan totalmente calcinados. Esto mismo pasa con las plantas, el ejemplo más vasto lo tenemos con los cactus que se irán despedazando poco a poco con el paso del tiempo, hasta finalmente morir todo quemado. Los detalles que podemos apreciar gracias al modo cámara que viene incluido en el juego son increíbles, por ejemplo tenemos el tema de las balas. Las cuales por cierto son bastante potentes en el juego ya que con apenas 3 disparos podemos reventarles el cuerpo a las personas, pero bueno volviendo al tema ustedes sabrán que la mayoría de revolvers tienen una capacidad de 6 balas, si paramos el juego veremos que las balas realmente están ahí, y de hecho a medida que disparemos el cargador se irá vaciando hasta quedar sin ninguna. Y algunos se preguntan por qué este juego es la cabra. Otra cosa que podemos apreciar con el modo fotografía son las botellas al momento de estallar, si tiramos una molotov y paramos el tiempo justo al momento en que estalle contra el suelo veremos todos esos pequeños detalles que no nos damos ni cuenta de que están ahí, ya que además de ver la combustión del fuego luego de tirar una molotov, los desarrolladores se encargaron de colocar pedazos de vidrio que salen disparados, que después no te digan que no sirve de nada explotar a tus trabajadores para terminar el juego, además si la botella que disparamos tiene líquido en su interior entonces también habrán partículas de ese líquido, una locura. La explotación laboral de Rockstar fue para tanto que hasta incluso se dedicaron a poner pistas de audios distintas para objetos muy parecidos, por ejemplo cada campana que hay en el juego tiene un sonido distinto cuando le disparamos, yo disparo y ustedes escuchan. Ahora veamos un poco sobre la reacción de los NPCs a los distintos escenarios que podemos crear en el juego, para que me entiendan por ejemplo siempre podemos atracar a las personas, algunas veces nos llevaremos una piña, pero en la mayoría siempre terminamos rascándole hasta el último centavo a las personas, sin embargo si nos ponemos bien borrachos, y decidimos intentar atracar a las personas en ese estado, estas mismas se darán cuenta por la forma en la que hablamos, y simplemente nos ignorarán porque somos un borracho loco. Pero además las reacciones no solo dependen del NPC al que atraquemos, en este caso estaba atracando a esta persona para el video y de la nada salió a otro a intentar defenderlo, así es, intentan. Otro ejemplo lo podemos ver si insultamos a una mujer que esté rodeada de algunos hombres, ya que en ocasiones saldrán algunos sims a intentar defenderla de nuestros insultos, obviamente solo intentando. Otro ejemplo de esto lo podemos ver en ciertos lugares donde hay trabajadores con guardias, por ejemplo en las minas, acá si molestamos mucho a los trabajadores los guardias por consecuencia nos echarán la bronca, hasta que ya no aguanten más y nos quieran matar. Ahora hablemos un poco sobre la reacción de los cuerpos sobre el agua, en anteriores videos vimos como el agua tiene un comportamiento bastante realista dependiendo de lo que hagamos con ella, en este caso les mostraré como si cargamos un cuerpo de una persona viva, y la llevamos al mar, si sumergimos su cabeza en el agua el tiempo suficiente morirá ahogado, Me parece impresionante como el juego detecta que solamente su cabeza está sumergida y así procesar que el NPC se muera. Pero mucho ojito con intentarlo cuando tenemos el cuerpo en un caballo, ya que en este caso sacarán la cabeza para evitar ahogarse. Otra cosa muy interesante que quizás no sabías era sobre el tema de ahogar en el agua, generalmente cuando embestimos a una persona podemos rematarla dándole puñetazos en la cara, pero si hacemos esto mismo y el cuerpo queda bajo el agua el personaje estará programado para que en lugar de rematarlo a puñetazos, simplemente ahogarlo ya que es mucho más fácil. Es decir que el juego detecta cuando el NPC está bajo el agua y cambia así la manera de rematarlo. Seguimos con cosas que nunca te diste cuenta pero que están ahí, en este caso hablaremos de la temperatura, podemos saber exactamente la temperatura dependiendo del lugar en donde estamos, y la temperatura obviamente será más baja si estamos en un lugar con nieve, y más alta si estamos en el desierto, son cosas que ya todos podemos esperar de un videojuego, pero la temperatura es mucho más específica que eso, también depende de la altura en la que estamos, y es que a medida que vayamos bajando nuestra altura la temperatura irá subiendo, y lo más impresionante es que si estamos afuera de un lugar y entramos en algún interior la temperatura también cambiará drásticamente ya que los interiores están más calientes. Ahora hablemos un poco sobre los animales, muchos sabrán que si estamos frente a un oso lo mejor será quedarse quieto para que no nos haga nada. Algunas veces podremos encontrarnos a los gatos cazando ratones e incluso jugando con ellos, en el caso de los perros algunos incluso defenderán a sus dueños si los estamos molestando, si pasamos cerca de una cascada podremos ver en ocasiones como hay peces que lamentablemente cayeron y además ni siquiera alcanzaron a caer en agua, algunos muertos y algunos no tanto, una situación bastante triste, Y así podría seguir con la infinidad de fauna animal presente en el juego, cada uno de ellos tiene un comportamiento en específico, probablemente nunca hayas visto alguno de ellos ya que hay que estar muy atento. Todos conocemos la bandera estadounidense, y todos sabemos que las 50 estrellas de su parte superior izquierda simbolizan los 50 estados oficiales del país, pero para el 1899 que es cuando el juego se desarrolla los Estados Unidos tenían solamente 45 estados oficiales, es por eso que en todas las banderas que podemos ver en el juego tendrán 45 estrellas en lugar de 50. Otra cosa histórica que podemos encontrar en el mapa se trata de un antiguo campo de guerra de la guerra civil estadounidense, en el lugar encontraremos restos de armamento, y pequeñas trincheras típicas de la guerra, junto a una iglesia abandonada y completamente en ruinas que salió muy afectada, el lugar es bastante grande, y se trata de un lugar con mucha historia dentro del lore del juego. Por último quería destacar el detalle que hay en los diarios de los protagonistas, cuando estemos frente a un lugar particular del mapa tendremos la opción de sacar nuestro diario y anotar lo que hemos visto, ya sea para ubicarnos o para recordarlos, resulta que ambos protagonistas tendrán distintas maneras de dibujar lo que vieron, siendo Arthur el protagonista con mejor habilidad para el dibujo, siendo bastante detallista para el contexto, mientras que John dibujará de una manera muy vaga a lo que está viendo, es chistoso ver la comparación ya que John mantuvo el dibujo de un niño de 5 años. ¡Suscríbete al canal!